Este día 19, 20 y 21 de abril vamos a iniciar la primera jornada nacional de incorporación, acreditación y certificación. Esta jornada la realizamos en los 39 municipios, por eso estamos invitando a todas las personas mayores de 15 años que se encuentran en rezago, que no han terminado su primaria o su secundaria, se acerquen a estos servicios gratuitos. Lo único que se requieren es que si van a presentar algún módulo de primaria, se acerquen con su acta de nacimiento, con su cur, unas fotografías que finalmente ahí, y si no las tienen ahí, la cursa las sacamos y las fotografías también. Lo importante es que tengan la voluntad de terminar su primaria o su secundaria. Si es para terminar secundaria, pues que lleven el certificado de primaria. Lo que hacemos en el instituto es certificarles los conocimientos que la vida les ha dado. ¿A cuántas personas esperamos atender? Bueno, en esta jornada pretendemos incorporar a algunas 2.000 personas, que ojalá que así sea, y de estas, con los que les faltan pocos módulos para terminar su primaria y secundaria, esperemos que lo aprovechen y cuando menos 1.000 personas concluyan un nivel educativo. ¿Esto va a ser en el Estado? Va a ser en los 39 municipios. Aquí en Durango estaremos en la plazuela Bacortiz, estaremos en la esplanada del Hospital General, en las mismas oficinas del IDEA. ¿De los que ingresan, cuántos salen ya con sus certificados? Bueno, un promedio de, si en el 2012 incorporamos 60.000, y de esos 60.000, pues 33.000 sí lograron terminar sus estudios, ya sea de primaria o de secundaria.